Municipalidad Distrital de Atuncoya invita a los productores pecuarios de las comunidades, centros poblados de Atuncoya y distritos aledaños, así como a los compradores de la región de Puno y otras regiones a la gran venta y remate de ganado vacuno, ovino, camélidos sudamericanos, porcinos, para reproducción y camal, modalidad a martillo, para reactivar la economía del productor del campo, en cumplimiento del decreto supremo 080-2020, que se llevará el día lunes 25 de mayo, a partir de las 6 de la mañana, en el campo ferial del distrito, bajo estricto cumplimiento de protocolo sanitario, promovido por el alcalde, profesor Seferino Flores Chávez, alcalde.